Música Me persigue una sombra de luna, una sombra de luna Atravieso una sombra de luna, una sombra de luna Y si alguna vez pierdo mis manos, pierdo mi tierra y mi arado Si alguna vez pierdo mis manos y no tendré que trabajar Y no tendré que trabajar Y si alguna vez pierdo mis ojos y mis colores no brillan más Y si alguna vez pierdo mis ojos y no volveré a llorar Y no volveré a llorar Me persigue una sombra de luna, una sombra de luna Atravieso una sombra de luna, una sombra de luna Y si alguna vez pierdo mis piernas no me quejaré ni suplicaré Y si alguna vez pierdo mis piernas y no volveré a caminar Y si alguna vez pierdo mis manos y no volveré a caminar Si alguna vez pierdo mis manos y no volveré a caminar Eh, 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 no volveré a hablar Te llevo tiempo a encontrarme Le pregunto a la luz Te llevo tiempo a encontrarme Y toda la noche me acompañarás Me persigue una sombra de luna Una sombra de luna Salto y salto en la sombra de luna En la sombra de luna Me persigue una sombra de luna Una sombra de luna Canto y bailo en la sombra de luna En la sombra de luna